Música No es una selección personal, pero lo que intentaba era lo que ya ha dicho el presidente, hacer un homenaje muy particular a grandes nombres de la historia de la región de Murcia y que están absolutamente olvidados. Y algunas de ellas es increíble que habiendo conseguido unos logros tan increíbles, pues apenas las crónicas son una sola línea. El único afán que tenía era devolverles la actualidad que nunca tuvieron o que no pudieron tener por las seis pasiones de las que nacieron. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el título es incluso mejor que el contenido del libro, porque todas son murcianas de dinamita. Dinamita porque tuvieron que luchar para evidenciar que eran mejores que los hombres de su época. No solo tuvieron que demostrarlo, sino que además recibieron en muchos casos el desprezo de la sociedad, en una sociedad machista, en esos casos hace cada cinco o seis siglos. Y realmente en nombre de murciana de dinamita creo que es bastante aceptado para ellas. Les diré que cuando Antonio Díaz me llamó para pedirme el favor de escribir el prólogo del libro, pues acepté encantadísima y emocionada, porque todo lo que tiene que ver con Murcia y sobre todo con la mujer murciana me apasiona. Pero una vez que conocí la historia de esas 150 mujeres y al ponerme al lado de ellas, pues uno se da cuenta de cuán pequeña es, Antonio, de cuán pequeña es y qué edades han sido y son las mujeres que han conformado e informado la historia de Murcia. Bueno, ¿qué les voy a decir de Antonio Díaz? Que ustedes no sepan. ¿Qué es periodista? ¿Qué ama su profesión? ¿Qué es periodista de la ciudad de Murcia? ¿Qué es un apasionado de la comunicación, de la investigación? ¿Es una persona curiosa, inquieta? ¿Y eso es lo que le lleva precisamente a investigar? ¿A publicar esos artículos en el diario La Verdad, donde colabora? ¿A darnos a conocer todo este tipo de investigación que lleva a cabo? ¿Y a conocer nosotros, a través de ese trabajo, nuestras raíces? Las personas importantes de nuestra ciudad, de nuestra nación en definitiva. Buenas tardes, queridísimos señores. Está Fernando López Mira, que vamos a ver a la venta Germán. Querida María, queridísima señora Joven. Queridos y sus amigos, donos de nuevo día. También me agradezco. No te he puesto antes, porque estoy incluida. En fin de semana, para mí, estar hoy en una mesa presidida, en mi comunidad y por la calle de mi ciudad. Aunque mi ciudad, aunque no es mi ciudad, pero mi pueblo es. Sí, 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 sí. Todo el libro, como toda presentación, debe tener un prólogo. Por cierto, este prólogo es excelente en cara, excelente prólogo. Gracias. una buena. ¿Tiene prólogo? Ella hace un siglo y de 150 mujeres, dirían todas, a la misma vez, ríase usted el siglo de oro, sería el siglo de dinamita. Pero si yo tuviera que hacer un prólogo a esta presentación, diría, querido Antonio, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? Verán, en el libro, tras el correspondiente índice, aparece una galería de fotos, son 38, 38 fotos de las 150 mujeres, 38 fotografías de las 150 mujeres. Bueno, y una de esas fotos aparecen un servidor. Un servidor al lado de la profesora Morena. Claro. Esto lo hace Antonio para que todos ustedes reparen todavía más en la inmensa diferencia intelectual que hay entre ella y yo y en la oceánica, en la oceánica distancia humana y humanística que existe entre ella y yo. Pero además, me sigue ofendiendo. ¿Saben ustedes qué más hombres aparecen entre esas fotos? Salvador Dalí, a cinto de la venta. ¡Ven y prele! Bueno, Antonio, ¿hacía falta resaltar todavía más? Pues salió alguna duda sobre mi trascendencia, mi significancia, mi futilidad, mi dignidad. ¿Has sido ella? Bueno, pues es lo que digo, que Dios os lo premie como merecéis. Gracias. 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 Ustedes han escrito el libro Murciana de Dinamita. Yo soy extranjera murciana de corazón y vivo con ustedes llevo 15 años aquí en España. Antes de dos años he conocido una señora que yo creo que muchos de ustedes la han conocido. Fue bibliotecala en la Universidad de Murcia, Isabel. No voy a poder pronunciar su guilerno. Fue bibliotecala. Una amiga de alma. Se ha ido al cielo y me ha dejado con mucho dolor y con mucho dolor. Quiero recordarlo delante de ustedes que la haya amado como una hermana. Por mujeres, sin duda. Una excelente iniciativa también por parte del Ayuntamiento, del alcalde Vallesta y una gala en la que se va a poner de relevancia y en referencia a las excelentes creadoras que tenemos en la región de Murcia. Mujeres que son un referente en distintas disciplinas artísticas, culturales, sociales, que han conseguido romper barreras y que en aquello que hacen, no solo que lo hacen bien, sino que lo hacen bastante mejor que sus competidores masculinos. Nos sentimos orgullosos de ellas y hoy vamos a estar aquí sobre todo para escucharlas, para ver sus trabajos y para aprender de ellas, porque lo que han dado muestra desde luego es que no hay nadie mejor que ellas para hacer lo que hacen y como lo hacen. Muchas gracias.